A continuación, Sinfonoticias, el espacio estelar del reportero HN Radio. Muy buen día. A continuación, nuestro resumen de noticias correspondiente a este día. Les saluda el periodista Alex Espinal desde la sala de redacción del reportero Honduras. Gracias por seguirnos en nuestra página en el Facebook, el reportero HN Oficial. Y gracias por suscribirse a nuestro canal en YouTube, el reportero Honduras. Iniciamos. Última hora. Última hora. Informes de la ASJ revelan escasa planificación en compras de Inves H para emergencia por COVID-19. La Asociación para una sociedad más justa presentó en las últimas horas ante representantes de la sociedad civil, la empresa privada, cooperación internacional, el gremio médico y los medios de comunicación, Los hallazgos de los primeros dos informes de auditoría social realizados a los procesos de adquisición de inversión estratégica de Honduras, Inves H. Los resultados de las evaluaciones de los procesos de compra de 250 mil kits de pruebas para la detección del COVID-19 y 450 ventiladores mecánicos pulmonares refieren escasa planificación en las adquisiciones por parte de Inves H y la Secretaría de Salud, pese a la inversión de más de 388 millones de lempiras. Si bien la ASJ corroboró precios competitivos, calidad y tiempos de entrega favorables, logró identificar deficiencias en dichas compras. Entre los hallazgos destaca la toma de decisiones discrecionales por falta de valoraciones técnicas de los bienes y productos adquiridos, procesos de cotización y adjudicación desiguales, negociaciones poco ventajosas, inexistencia de penalizaciones por incumplimiento o garantías de calidad. En general, quedó evidenciada una falta de comunicación, coordinación y articulación entre los diferentes actores involucrados para atender la pandemia en el país, apunta el informe. En otras noticias nacionales, la titular del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre Puhani Williams reconoció que el servicio público de pasajeros no puede estar cerrado para siempre, por lo que se trabaja en su reapertura, pero de una forma inteligente. En las últimas semanas, los dirigentes de taxis y buses han exigido a las autoridades del gobierno el reinicio inmediato del servicio de traslado de pasajeros, pues tienen más de dos meses de estar parados debido a la pandemia del COVID-19. Por tal razón, la funcionaria dijo que han estado trabajando con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Sin Ager, especialmente con médicos y epidemiólogos, en aras de encontrar el momento adecuado, así como los mecanismos oportunos para reactivar el rubro del transporte público. En el país circulan más de 18.000 taxis, unidades que han permanecido sin prestar el servicio desde que se decretó la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. Y la magistrada del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, dijo en las últimas horas que las elecciones no serán limpias de seguir el actual proceso con el mismo censo y la misma tarjeta de identidad. Ambos documentos, dijo, son fundamentales para un proceso electoral transparente. Con el censo actual y con la identidad que se ha prolongado su vigencia, no es posible tener elecciones limpias. En ese mismo tema, el coordinador del Partido Libertad y Refundación Libre, Manuel Zelaya Rosales, convocó a la bancada de su partido a una reunión urgente para tratar el tema electoral. Zelaya hizo la convocatoria en las últimas horas a través de sus redes sociales. La reunión se realizará el próximo miércoles a la una de la tarde a través de la plataforma Zoom. Según el mensaje del expresidente, los temas a tratar son la ley electoral, elecciones internas sin nuevo censo e identidad. Las autoridades del Registro Nacional de las Personas aseguraron que ante la pandemia, hasta las elecciones generales, se utilizará la nueva identidad y el censo electoral. Y las autoridades del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal consideraron que quienes están interesados en que se reprograme el cronograma electoral son irresponsables al tiempo que solicita información al Consejo Nacional Electoral sobre los avances del proceso eleccionario del 2021. En una carta dirigida por el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncara, Paola Hall y Kelvin Aguirre, expresa que la decisión unánime de este instituto político espera conocer los avances en cuanto al proceso de preparación y planificación de los comicios primarios y generales. Por otra parte, ante la declaratoria de emergencia por el Instituto Nacional Penitenciario en las cárceles del país por casos del COVID-19, El comandante de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, José Ramón Macoto, confirmó que el caso positivo por COVID-19 en el centro penal de Támara no es un recluso ya interno, sino de un nuevo ingreso que fue remitido por los tribunales de justicia el pasado 30 de abril, que fue aislado para procesos de seguimiento y verificación. El caso positivo de COVID-19 se trata de una persona de 36 años de edad originario de Santa Cruz de Yohoa y se mantiene aislado por condiciones estables, ya que presenta únicamente los síntomas de la enfermedad y se está manejando con todos los protocolos aplicados por el Sistema Penitenciario Nacional Amplio Macoto. Y en los deportes, la Premier League vuelve a los entrenamientos a partir de este martes. El proyecto para reiniciar la Premier League avanza cada vez más y este lunes hubo novedades. Tras la reunión de los dirigentes, el ente de la máxima división inglesa permitió a los clubes volver a los entrenamientos en los campos a partir de este martes en grupos reducidos. Mientras tanto, aún se trabaja en una fecha óptima para reanudar la competencia. La apuntada es el 12 de junio, pero los entrenadores pidieron tener más tiempo para realizar una pequeña pretemporada, por lo que podría retrasarse. A través de un comunicado, el organismo dio a conocer la habilitación para llevar a cabo tareas en los centros deportivos, pero con un número reducido de jugadores. El paso 1 del protocolo de entrenamiento permite a los equipos entrenar mientras mantienen la distancia social. El entrenamiento de contacto aún no está permitido. El primer paso ha sido acordado en consulta con los jugadores, los entrenadores, los doctores de la Premier League, expertos independientes y el gobierno indica el mensaje. Hasta aquí nuestro resumen de noticias en Sinfonoticias a través del reportero HN Radio. No se olvide de visitar nuestro diario digital www.elreportero.hn y suscríbase a nuestro canal en YouTube, El Reportero Honduras. Les saluda el periodista Alex Espinal. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!